Una moneda Una moneda ¿Qué es eso? Mira 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 amigos Mira Una moneda Una moneda Mira Está saliendo ropa Otra moneda ¿Otra moneda? Mira Otra cruz Es plata Es una moneda de plata Mira Uuuu Uuuu Música 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 Muy buenas tardes Para todos Bueno amigos Hoy vamos a Un lugar Muy bueno Es una Antigua casa de piedra Donde Ya hemos ido Varias ocasiones Ahí la última vez que venimos con los amigos de Ángeles de la anestesia El compañero chino Descubrió unos puntos Muy buenos Y pues encontramos piecitas amigos Hoy vamos a ver A ver A ver que podemos encontrar A ver que podemos encontrar Pues me acompaña Lalo Del Chuy Con el poderoso Bankish Ahorita Lavalito va a agarrar el Equinox Y pues yo voy a agarrar las varillas de la anestesia Vamos a ver que podemos encontrar amigos Es un día muy bueno Para la detección Un día muy agradable Así es que Pues Acompañenos Pues ahí vamos compañeros Amigos Amigas Allá van los dos compañeros Mi compa Chuy Pensó que íbamos a ir a la playa El vato Pero pues ahí lo tienen Miren Ahí va el juego de camarada Y aquí viene la gorda 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 Voltea la cámara Ea 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 canija Vámonos Vámonos gorda Correle Vámonos Y pues ahí tienen amigos Aquí vamos en joda Miren Las nubes se están poniendo Bonitas Como que quiere venirse la lluvia Pero bueno Aquí vamos en joda Ahí como pueden ver Va la gorda en chinga Gorda Vámonos gorda vente Ahí se la robé Se la robé a mi suegro La perrita No salía Le invité a salir Le dije Que onda mija Quieres salir o que Y me dijo Si papá Si Entonces pues ahí Ahí le llevamos poco a poco Vamos a ver amigos Que nos prepara el día de hoy Hombre mi gente Miren Que bonitas están las nubes En el cielo azul Miren Allá De lo lejos Se mira que Que vienen las nubes Bien gruesas No creo que llueva amigos Pero Pudiera ser No hay que dejar de percibido Acá mi compa El chico que no le gusta salir en cámaras El ladito se ocultó Aquí viene la guarda Miren Vente gorda Vámonos Vente gorda Vente Vámonos Así es que Vamos avanzando amigos A ver que Que nos trae ahora este gran día Pues que onda mi gente Muy buenas tardes para todos Bueno amigos Hoy hemos venido A un grandioso lugar Que quiero mostrarles Vengan para acá Quiero mostrarles este lugar Que la verdad Está bastante Bastante bueno Está muy bonito Aparte de que Todo esto amigos Era de como vivían anteriormente Porque las personas Vivían en los cerros Porque Antes había mucha agua Y en ese entonces amigos Cuando había mucha agua Pues las personas Los Nativos Se podría decir Las personas Este Que andaban Por los cerros Los montes Los indígenas Se les podría decir amigos Pues ellos vivían Por arriba Por acá por arriba Por los cerros Ellos La verdad pues Se mantenían muy lejos del agua Pues más que nada Para Para poder sobrevivir Y para plantar sus plantillos Que se yo Sus calabacitas El maíz Todo eso amigos Para mantenerse ellos Su frijolito Que no debe de faltar Y miren Aquí está una casa Muy bonita Que la verdad Está extremadamente Está extremadamente chula La cargafa Miren Esa casita de piedra amigos Miren Está muy suave Hoy vamos a andar amigos Con los detectores Y con nuestras varillas Tenemos al compañero Chuy detrás de cámaras Nuestro compa Lalo Que está atrás de él Que dice No quiero salir Está haciendo mucho aire Yo estoy sudando Machín Es que mira Vengan para acá Vengan para acá Aquí adentro se ve muy suave Y se ve muy bonito Vengan Miren Que chulada Miren esta belleza Esta belleza del lugar Como pueden ver ustedes Esta casa amigos Esta casa pues ya fue un poco desmodelada Con ladrillo Por el modo de que Se fue cayendo Conforme pasaron los años amigos Pero miren Muy bonita De pura piedra De pura lajita amigos Bien a gusto Que vivían Imagino No tenía ni frío Ni calor Miren Como ustedes pueden ver aquí Esto es parte como del lodo Porque antes las personas pues no habían Como ahorita conocemos el cemento y todo eso La verdad pues no había Entonces se ha ido haciendo Con puro Con pura tierra Con puro lodo miren Entonces Pásense Vengan Vengan un poquito para acá Miren Que bonito Más estas partes de la casa Más esta parte Que es la ventanita amigos Que es lo único Que pueden tener a veces Su ventana Y pues más a gusto Que se le llevaba No? Aquí como ustedes pueden ver Han venido varios detectoristas Incluso tienen un tremendo pozo ahí No se con que intención lo hicieron Pero La verdad Están muy mal en eso Bueno Solamente que haya sido El dueño Pues todavía se la paso No? El dueño pues es el dueño Él sabe lo que va a hacer Pero Cuando son detectoristas amigos La verdad pues hay que cuidar lo mas que se pueda Porque a veces Hay mucha gente muy Muy cochina Siempre debemos de pedir permiso Antes de andar escarbando Adentro de las casas Pues bueno amigos Vamos a comenzar Vamos a ver que nos da la madre tierra Y vamos a concentrarnos un poco Miren amigos Aquí tenemos una marca Incluso Incluso Está marcando A ver Nalillo Pásale la panata ¿Qué marcación te da? A ver escárbalo A ver a escárbalo A ver amigos El cañer al alillo La vas a escarbar A ver qué onda ¿Está duro? Una piedra Levántala Escarga, escarga A ver, apename Ya cierra Esta parte de aquí Ahí escarga A ver amigos, vamos a ver Vamos a ver que pueden encontrar Aquí el compañero Lalo Te da una marca fija, verdad? A ver, pasenla otra vez Lalo Esta bien buena, ah? Te da una vez Te da una vez Te da una vez Te da una vez Ya salió Ya salió Te da una vez Te da una vez Te da una vez Una moneda Una moneda Una moneda Simón Bueno amigos Bueno amigos, aquí vamos a Revisar A ver si hay más Más dinero por aquí No Bien abierto Bien abierto Señal de que ya no hay nada Vamos a seguir Donde me llevan las Las varillas Te da una vez Te da una vez Te da una vez Aquí se está empezando Aquí se está empezando Está empezando por aquí así A ver Lalo Lalo Pasa el aparato por ahí A ver darle más Ahí es un tono A ver 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 Es un aluminio Es un aluminio amigos Miren Ahí está Vamos a ver Si era esto A ver con paralito Tape por favor el pozo Vamos a ver Si era esto A ver Vamos a checar A ver A ver Que estás buscando Dame el punto exacto Aquí Ahora le llamo Pasa el aparato ¿Nada? No puedo A ver A ver A ver Mira Cuando agarras el detector Mete el verso por aquí Mira Escarbalo Escarbalo A ver A ver amigos El compañero Lalo Va a escarbalo 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 Pero mete el ping pong Entre el alillo Espérame Deja El aparato Ya salió Mete el ping pong Entre el alillo Búscalo Búscalo A ver si nos sale otro aluminio Es por aquí Es por aquí Es por aquí Me suena más recio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira Aquí está Mira 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 Miren amigos Un Cristo Mira Un Cristo Un Cristo Un Cristo Mira ¿Es eso? No Miren amigos Lo que acaba de salir aquí Es Un Cristo Miren Una crucecita Miren Qué bonita crucecita Acaba de salir Está hermosa amigos ¿Cómo es el anillo? Chivada ¿No? Mira amigos Miren Una crucecita Y está muy bonita Vamos a seguirle Miren amigos Aquí tuvimos una marca Con las varillas Al compañero Chuy Se le pasó a grabar Todo el proceso La tierra está muy mineralizada Si ustedes se fijan amigos Hemos encontrado clavos Aquí me dan una marca Las varillas Pero no me dejan de marcar amigos Mira, mira Una moneda Una moneda Chuy Mira ¿Ya la vieron amigos? Miren Por fin Encontramos una moneda Miren Y es Doña Josefa Miren Todo esto Hubo un proceso muy largo Lamentablemente El compañero Se estuvo emocionando de más Y no estaba grabando Pero Miren En el momento preciso Se dio cuenta Que no estaba grabando ¿Verdad Chuy? Así es que pues Miren Una moneda Esta era el lío Aguárdala Qué chulada Sigamos Amigos Aquí Las varillas Nos trajeron para acá Para este lugar Y nos siguen mandando Miren Nos siguen guiando Miren 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 Troit dame el punto exacto aquí, a ver Lalita métetele la prata con la marca con la cámara por favor a ver Lalita, escévala por favor dame el aparato vamos a ver amigos que encuentra el compañero de Lalita ahí es una marca dale con el de 3 pietos para que se quede más rápido una moneda una moneda salió aquí a plena la aventaste para acá yo creo si cuando le vi salió es una moneda a ver es un peso al parecer amigos esta es una moneda de un peso morelos si es un peso morelos amigos un morelos de los grandotes de los pesotes del año 1970 70 y 70 y 70 y sabe amigos pero no se alcanza a ver otro número que chulado vamos a seguirle compañeros bueno amigos las varillas ahí en ese punto donde estaba mi compañero Chuy y Lalo no salió nada no sé por qué pero no salió nada ahí están des testigos que no salió nada y miren las varillas no se están jalando para aquel lado no salió nada 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 Vamos a ver, Lalo. Vamos a ver, Lalo, 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 Lalo. Vamos a ver, Lalo, 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 Lalo. Vamos a ver, Lalo, 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 Lalo. Hay unas piezas A ver el galillo Voy a tirar el ping-pong Voy a tirar el trago Para que ya grabe bien chui Mueve 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 Ropa Ropa Que raro Ropa amigos Esta saliendo ropa Otra moneda Mira Entre la ropa Entre la ropa Miren amigos una moneda Y había ropa A ver Vamos a ver Alcanceable A ver Pasa la plata Vamos Borda Este por allá Pues ahí tienen amigos Vamos a seguirle Bueno amigos miren Aquí las varillas nos dieron un punto Miren Aquí así Justamente aquí Donde está esta piedra A ver Un metro Mételo Mételo en el aparato Malillo Te da un tono bien bajo Es que doble poquito Mételo 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 Magnificio Mételo 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 Que Pe Math Słem Lin Walter ¡Suscríbete! 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 ¡Una corcholata! ¡No manches! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola amigos, aquí las varillas nos están jalando, por acá puede estar, miren, desde allá, mira Chuy, enséñanos, desde allá por aquel lado venemos, ahí está donde encontramos la corcholata y vamos por acá, vengan. Voy a acompañar, pásenle. ¡Suscríbete! 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 Miren, aquí se están cruzando las varillas. ¡Suscríbete! 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 esta no? y asi este es un tono bien bajo a ver escarba el anillo esta el tronco? ah quita el tronco quita el chico esta el tronco a ver a ver esta bien? para nada que sera? asi que sera? oi que tono bueno por lo que esta el tronco no? oi por donde esta el tronco exactamente mira otra cruz bro otra cruz? jaja 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 otra cruz con un aluminio? si jaja jaja miren amigos que bonita cruz miren otra crucecita llevamos dos cruces amigos igualita calcio o no? a ver lalito saca otra crucecita si es igual miren amigos aqui tienen otra crucecita una crucecita mas son diferentes son diferentes pero miren casi iguales casi iguales las crucecitas miren que chulada no? pues ahi tienen amigos vamos a seguirle miren que bonitas crucecitas la verdad están hermosas miren dos cruces a ver lalito cuantas monedas llevamos? 5 a ver 5 monedas esto es lo que llevamos al momento miren miren que chulada es que vamos a seguir amigos sigamos vamos a ver amigos a ver si hay mas piezas aqui no no ya no bueno tapamos el hoyo amigos vamos a taparlo miren tenemos que tapar siempre el hoyo ahi esta ahi quedo sigamos miren amigos ahi venimos y las varillas me estan jalando para aca y me comentaba mi compañero alillo que ya pasamos por aqui pero aqui no estamos esta yendo por aca asi en esta parte mas o menos la varilla esta se quedo asi y esta para aca cada una ahora lalito ven vamos a hacer la palata por aqui es mas que la es que me quiera jrm no ha si quiere agarranto o no no? listo camarógrafo porque es igual la liebre ¿Dónde tú eres por acá? ¡Una lámina! ¡Ah, va! ¿Estos arancos tienen? ¿Vale? ¿Compañero? ¿Qué sí? ¿Vale? Ahí escárbale Escula, escárbale No más agua es piensa, rama, porque tienes piensa, ya lo he visto No, este es el esquipo Suelta Escárbale Vamos a ver amigos, a ver que encuentra el compañero de aquí A ver, dale, dale A ver, dale, dale A ver, pasale el aparato Pasale el aparato A ver A ver Uy, una moneda ¿Una moneda? ¿Una moneda? ¿Una moneda? Tiene buenos ojos ¿Qué moneda es? Un peso ¿Qué año tiene? 1975 ¿1975? Excelente Vamos a ver si hay más piezas Sí Sí Sigue al mismo Sigue al mismo A ver, dale Con el aparato ¿Todavía? Todavía Por ahí A ver Busos caperuzos, eh ¿Quitas el ladrillo con la mano? Un grueso ladrillo, estaba peleando con él, eh A ver A ver, dale Con el pin point, meto el pin point A ver, le he leído, meto el pin point A ver Otra moneda ¿Otra moneda? Mira, sí Y le cansamos a dar un guamazo, eh Mira Aquí Ahí se ve Esta está muy sucia A ver Es una Josefa Una Josefita A ver Aquí es una marca A ver A ver A ver A ver Máte el pin point A ver A ver El puño de tierra No hace nada Mira, mira, mira Otra moneda ¿Se te cayó? Yo creo Algo en el puño estaba ¿En quién está? En el que traía la mano Dale, otra vez métete el aparato No, si era otra moneda ¿Si? Si Porque llevaba dos Ajá ¿Está prendido? Si A ver A ver Es que se la empieza En el que trae ah I 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 Sigue marcando Ahorita pasamos el ping-pong Ahorita va la grapota 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 Al parecer fue todo amigos Sigamos Aquí venimos con la radiestesia Ahorita va la grapota Aquí se regresaron Y se regresaron Entonces por aquí va a estar Ahorita va la grapota Ahorita va la grapota Ahorita va la grapota Ahorita va la grapota Ahorita va la grapita Ahorita va la grapota Ahorita va la grapita Ahorita va la grapita En Youtube por aquí es un aluminio es un aluminio pero voy a dejar aguardos unos voy a ver si es esto tapa el pozo rodillo y activa el punto exacto ya está listo deja pasar el aparato voy voy a darle al aire ahí otro tronco mira ahí te voy ya salió es plata wey es una moneda de plata mira mira que bonita una moneda de plata nada mira una monedita es el álbum lo que sabes no se ve de verdad mira una moneda de plata que bonita que bonita amigos miren una monedita de platita que chulada 1919 1919 amigos este ya cumplió y ya rebasó sus 100 años ahí tienen una moneda de plata así que pues vamos a seguirle amigos a ver que más encontramos bueno mis amigos pues ya nos vamos ya nos despedimos porque pues a mi compañero Lalo este les envió un perseguido y acá viene el compañero Chuy también venía muy de campo como que iba a la playa el compañero y ahorita andan entre tanto tanto este zacate pues ya como que como que le picaron los los aladores y pues ya nos despedimos amigos yo también ando bien cansado muy cansado me duele un poco la cabeza pero pues llevamos excelentes piezas amigos así es que pues ya saben no olviden suscribirse y regalarnos un buen like Lalo como se te hizo? muy buena esta detección y pues si para el otro nos invita yo se nos volvemos a ver ahí está compañeros emocionante con las varillas ¿no ha hablado? si muy interesante así es que pues nos vemos amigos cuídense bendiciones para todos chao chao